Otro chino, es una partida Otro chino con el input Es pizjado Joder, cómo está la cosa Así no va a ver quién lo tiene Este pavo No, madre que me pare Seguro que tiene hasta Algún tipo de El silenciador tiene de todo, macho Alguna forma de poder Ver a los de las Los ítems Porque joder Ahora ya No, 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 no No, 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 no Oh, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer. Hay que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Hm! ¡Eres la falta por el cheque! ¡Gracias! 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 ¡No se que pierda! ¡Déjala! ¡No se que pierda! ¡Porque, no se que pierde! ¡No se que pierda! ¡Pues, de qué pierda! ¡No se puede parar! No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós, aportes! Cangemese. ¡Oh chau! ¡Ah! ¿Cómo se levantaste? Si tu levantaste cuando te levantaste, no te levantaste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.